¿Alguna vez la maltrataron? Todos los días, hija de rato. De menos un día esto aquí, casi me matan un leñazo. 72 denuncias en el organismo de investigación judicial por diferentes situaciones en contra de los adultos mayores y siguen incrementando. Un incremento significativo. 16 casos de abandono detectados en el hospital Escalante Pradilla en lo que va desde 2019. La mayoría son hombres. Se detectan principalmente en el proceso de hospitalización. Hogar de Anciano registra 10 personas recibidas por maltrato. Siempre estamos recibiendo. En lugar de que muchos adultos mayores vivan felices, se sientan amados, viven en un mundo de maltratos, de abusos. Palabras feas de todas las que pueden haber en el mundo, feas. ¿Y ahora cómo se siente? Ahorita porque estoy aquí, pero todos los días las recibo y cada rato las palabras igual. Soy un ser maltratado todos los días. En Pérez Celedón la situación es preocupante. En el OIJ reciben constantemente denuncias según indican. Ahora las personas se animan más. Un incremento significativo después de que se aprueba la ley de penalización contra la violencia contra el adulto mayor. Pues yo creo que últimamente la gente ha captado el mensaje y definitivamente pues están recibiendo más denuncias que años anteriores. En los últimos meses ya tenemos una cantidad considerable con las que estamos trabajando. Y estamos trabajando muy de la mano con la fiscalía porque también ellos reciben muchas denuncias. En el juzgado de violencia doméstica en el Cantón tramitan diversos tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia contra la mujer en la adultez, incluso por su propio compañero, adulto mayor también, en la que ha vivido un ciclo de violencia de la juventud y todavía la adultez se mantiene. Y esas son situaciones que son inobservadas, casi no se habla de eso. El que es agredido patrimonialmente es verbal y psicológicamente, muchos desgraciadamente también físicamente. Hemos tenido casos bastante límite respecto a la agresión física, cuando han sido cuidados por personas que tal vez con consumo de drogas, alcohol y en una situación de crisis agreden a los adultos mayores. En el área de trabajo social del Hospital Escalante Pradilla se reportan casos constantes de abandono. En el segundo semestre de 2018 se reportaron 11 casos. En el primer trimestre de este 2019 hubo 11 y para el segundo trimestre ya se suman cinco más. Cuando detectan estos casos, algunas personas pasan en este centro médico entre cinco y hasta 65 días, mientras se les resuelve la situación. En ocasiones tienen que recurrir a las instancias judiciales para resolver el problema o acudir al CONAPAN para solicitar una intervención para la reubicación de los adultos mayores. El abandono es uno de los problemas que se atienden aquí en el servicio de trabajo social, principalmente en la población adulta mayor. Llegan principalmente porque no tienen redes de apoyo, las redes de apoyo son esos familiares que están a la par de ellos. Muchas veces son adultos mayores solteros, que nunca se casaron, que no tuvieron hijos, que ya sus hermanos son adultos mayores y no pueden asumir esa responsabilidad. O muchas veces también porque han sido abandónicos, han sido padres de familia abandónicos que no han asumido esa responsabilidad y ya la familia no quiere tampoco asumir la responsabilidad de cuidar a su adulto mayor. Estos adultos mayores, en su mayoría, son referidos al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada o hasta al hogar Betania. Por lo menos ahorita tenemos como unas diez personas, pero siempre estamos decidiendo, digamos, cuando uno menos piensa, nos llegan, digamos, los señores, ¿verdad? Que tenemos que recibirlos, digamos ya, digamos ya que es por ley, que los envía el juzgado, que ya tienen que estar acá en el hogar. Uno de esos casos es el de don Gilberto Castro, quien con 76 años recuerda algunos abusos que sufrió y que lo hicieron llegar a este hogar. Y es que este 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato. En la vejez, por esa razón se busca hacer conciencia sobre este tema. Melisa Sánchez, experta en gerontología de la UNED, explica que las personas deben prepararse para la etapa adulta. Por ello, la familia juega un papel muy importante. El envejecimiento inicia desde la concepción y termina con la muerte, entonces podemos ver reflejados dentro del proceso de envejecimiento todas las etapas de la vida, todo el desarrollo humano, empezando por la niñez, la juventud, la adultez y la cuarta etapa que sería la vejez. Entonces, en relación a este proceso de envejecimiento, la familia como un todo, todas las etapas de la vida se ven beneficiadas. Esto es un desafío que nos toca y que nos compete a todos y todas. Pedro Alvarado, 82 años y vecino de San Carlos de la Amistad. Ramona Hidalgo, de 79 años, vecina de Los Burdes de la Amistad. Eneide Montero, de 88 años de edad y vecina de General Viejo. Estos tres adultos mayores se sienten plenos, contentos. Tienen a su familia que los apoya. Sí, hemos tenido una vida, los principios, los fundamentos de TICUS, lo hemos conservado nosotros. La familia mía es muy honesta, no porque mi familia, mi señora también vale mucho, vale lo que pesa en oro. Esa es la que me cuida todos los días y los hijos también me están cuidando todos los días. Claro que sí, es importante que los hijos lo tomen a uno en cuenta, porque ya uno llega a un término que no se vale solo, de verdad. Y ahí es bonito que alguien lo vea a uno, digamos sin compromisos. El amor de la familia no se cambia por ningún lugar. Por ninguna cosa, es irreparable, de verdad. Tranquilo, estamos en la casa, en la propia casa de uno, para uno. ¿Vive la vejez tranquila, con amor? Exactamente, sí, mientras que los hijos estén con uno y lo estén chineando, pues ya uno va tranquilo en la casita. La necesidad, por ejemplo, de espacios para que los adultos mayores se recreen, participen, tengan amigos, son necesarios. En el cantón hay diferentes grupos que permiten esa recreación. Ya tenemos una casa del adulto mayor aquí en Cajón, tenemos una casa del adulto mayor en Villaligia, tenemos una casa del adulto mayor en Pejiballe, y creo que hay dos o tres más. ¿Y un montón de grupos más? Hay grupos, sí, casi en todas las comunidades hay grupos. ¿En el municipio, por medio de la vicealcaldía, quieren un centro para esos adultos mayores? Más que todo es un hogar diurno, de cuido diurno, pero donde la persona que llega ahí, ya sea todos los días o de vez en cuando, tiene un acuerdo con ellos, de manera que ellos, a través de esa tecnología, pueden vigilarle, porque la persona tiene que estar de acuerdo, pueden vigilarle la puerta principal y la puerta de la refrigeradora. Cada día son malas personas envejecidas. Pérez Celedón es uno de los cantones donde se proyecta un incremento en personas adultas mayores en los próximos años. En nuestra sociedad, pues, está cambiando, ¿verdad? Estamos cada día en una población más envejecida, entonces se ocupan más programas de atención para las personas adultas mayores, más personas que en su etapa productiva no están cotizando para la caja, no están cotizando para los servicios de salud, son personas que más adelante van a ser también una responsabilidad para el Estado. Esos adultos mayores dicen cómo deben tratarlos. Porque los adultos mayores somos la importancia del país, para que nos cuiden y les den la estimación que necesitamos. Porque somos, como dice la gente ya, como válidos, en lugar de maltratarlos tienen que hacer sus favores, ayudarlos, subir al bus de la manita y bajarlos, bueno, tantas cosas más. Tenemos que cuidarlos unos a otros, porque no solo porque seamos ancianos, porque los niños y todos hay que valorarlos como somos, ¿verdad? Como personas. Pero a los ancianos sobre todo y a los niños, que los ancianos lo hablemos mucho, ¿verdad? Recuerde, denuncie cualquier hecho de maltrato a los adultos mayores, diga no al maltrato al adulto mayor. Cuídelo, respételo, ámelo. El día de mañana, cuando usted llegue a esa etapa, necesitará toda esa comprensión. ¡SUSCRÍBETE!